Hola, soy Aumarí. Desde una tienda de segunda mano que vendía un cráneo humano real como decoración de Halloween, hasta la criatura más espeluznante jamás encontrada por un pescador. Hoy estoy investigando algunos de los descubrimientos más extraños jamás realizados. Número 10. La criatura del mar. Recientemente un monstruo fue capturado en el mar frente a la costa de México. Los informes del incidente mostraron una criatura que era una combinación inquietante de características humanas y de pez. Tenía escamas y branquias, pero ojos y características humanas. Se le ha llamado sirena, extraterrestre y de todo lo demás, pero el monstruo que estás viendo ahora no es real. No es más que un accesorio fabricado mediante impresión 3D que parece un monstruo marino convincente. Luego, no muy lejos, en Texas, un monstruo marino muy real apareció en la costa. Y era tan extraño que la gente empezó a llamarlo Hot Dog Asesino. El verdadero monstruo marino fue descubierto a principios de 2023 cuando llegó a la costa cerca de Galveston. Suzanne Arxenogues caminaba por la playa cuando se encontró con el inusual animal muerto en la arena. Ella estaba buscando caparazones, no cadáveres alienígenas. Suzanne dijo que el animal no tenía ojos y que sus dientes estaban terriblemente afilados. En todos sus años de vivir cerca de la costa, dijo que nunca antes había visto algo así. Su cuerpo largo y delgado medía aproximadamente un metro de largo, razón por la cual se ganó el apodo de Hot Dog Asesino. Suzanne tomó fotografías espeluznantes de la criatura y las publicó en línea. Y muy pronto los expertos intervinieron con su granito de arena. Mark Fisher, del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, identificó al animal como una ánguila pargo. Estas criaturas pasan la mayor parte del tiempo enterradas en la arena suave y tierra. Y como viven bajo tierra, rara vez son vistos por ojos humanos. Y ahora el número 9, pero primero quería agradecer a todos nuestros suscriptores. Muchas gracias por ver el video y apoyar a Lo Puedes Creer. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y únete a la familia. Número 9. No es una decoración. Esta temporada de Halloween, alguien en Florida hizo un descubrimiento impactante e increíble mientras estaba en una tienda de segunda mano. En lugar de comprar un disfraz, terminaron llamando a la policía. La sección de Halloween de la tienda tenía una calavera en exhibición que se vendía como decoración, pero el comprador notó que la calavera era demasiado macabra, parecía demasiado real. Y se parecía demasiado a un hueso real. No era la típica decoración de Halloween, que se ve en las tiendas de temporada cada octubre. Y efectivamente, la tienda de segunda mano estaba vendiendo un cráneo humano real como accesorio. La inquietante cabeza humana probablemente habría sido vendida y colocada en la repisa de la chimenea de alguien como decoración si no fuera por el comprador, que resultó ser un antropólogo. Sabía exactamente cómo se suponía que debía ser un cráneo humano. Entonces, cuando encontraron el cráneo real en la tienda de segunda mano, llamaron de inmediato al departamento de policía. La oficina del sheriff del condado de Lee confirmó más tarde que el cráneo era efectivamente de un ser humano. Sin embargo, la policía también dijo que el caso no era de naturaleza sospechosa. Según el dueño de la tienda de Halloween, encontraron la calavera en un casillero que compraron unos años antes. Intentemos desentrañar todo esto por un minuto. Alguien realmente abrió un casillero de almacenamiento al azar y encontró un cráneo humano. Eso es realmente extraño. Pero entonces el dueño de una tienda de segunda mano compró el casillero y puso la calavera a la venta como decoración de Halloween. Lo que hizo que toda la historia fuera aún más extraña es que la policía dijo que no pasa nada sospechoso. Pero, ¿de quién es esta cabeza? Seguramente es de alguien. Número 8. ¿Qué hay debajo del suelo? En noviembre del año 2023, el propietario de una casa en Australia hizo un descubrimiento aterrador debajo de las tablas del piso. Desde entonces, el impactante hallazgo ha sido comparado con algo sacado directamente de Stranger Things. El descubrimiento fue el de una telaraña negra gigante. Al menos eso es lo que parecía. Hannah Sycamore, de Melbourne, rompió el piso y encontró lo que parecía una especie de hongo. Largos arcillos de raíces negras se extendían por todo el suelo como una enorme telaraña. Hannah pensó que tal vez se trataba de un moho musilaginoso, una entidad viviente que se había arraigado dentro de su casa. Pero la explicación más probable era que Hannah tuviera moho negro. Fue un hallazgo tan inquietante que las fotos se volvieron virales y se difundieron por todo el mundo. La doctora Patricia Kaishan, del Museo del Estado de Nueva York, le dijo al New York Post que parece algo llamado hongo de pudrición húmeda. También se le conoce como pudrición del sótano. La telaraña negra es probablemente un tipo de moho muy peligroso que crece debajo de las tablas del piso. Respirar este tipo de moho puede provocar demencia y problemas respiratorios. Es poco probable, pero no necesariamente imposible que te encuentres con este tipo de moho en este momento. Número 7. El zapato en la mina. Al otro lado del mar, en Europa, se descubrió bajo tierra un objeto inusual. Los arqueólogos excavaron un zapato en lo profundo de las entrañas de una mina austriaca. No encontraron restos humanos ni nada espeluznante por el estilo. Solo un zapato. Pero un zapato puede ser tan espeluznante como un cuerpo humano. Esta particular pieza de calzado perteneció a un niño hace 2.200 años. El pozo subterráneo en el que se encontró el zapato alguna vez fue utilizado como una mina de salgema. La salgema se empezó a extraer aquí en la Edad del Hierro, alrededor del año 800 a.C. Los espeluznantes túneles subterráneos de la mina todavía se encuentran debajo del pueblo de Durkberg. Y los arqueólogos realizan trabajos arqueológicos aquí desde el año 2001. De todos los artefactos que los investigadores han descubierto aquí en los últimos 20 años, este zapato es el más inquietante. Todo el mundo sabe que el trabajo infantil era un problema realmente grande a principios del siglo XX y antes. Pero este zapato demuestra que el trabajo infantil existe desde hace mucho tiempo. Hace más de 2.000 años, en Europa se enviaba a niños a las profundidades de las minas donde recolectaban recursos minerales. Como solo se encontró un zapato, los arqueólogos no saben qué le sucedió al niño. Tal vez se perdió en la mina. O tal vez simplemente extravió su zapato mientras huía a la superficie. Pero, ¿y tú qué piensas que le sucedió? ¿Tienes alguna teoría? Déjame saberlo en los comentarios, y presiona el botón de suscripción mientras lo haces. 6. El laboratorio secreto de drogas LCD Después de estar desaparecido durante más de 20 años, se encontró a un científico trastornado viviendo en un laboratorio de drogas secreto debajo del piso de una pareja. El científico maníaco, de alguna manera, había creado un laboratorio en pleno funcionamiento en el sótano de una pareja en Minnesota. Antes de continuar, esta historia no es del todo objetiva, pero se informó ampliamente en el año 2015. El informe original afirmaba que una pareja de Cottage Grove descubrió al misterioso científico en su sótano. Los agentes de la oficina del sheriff del condado de Warrington fueron a la casa y descubrieron la entrada al laboratorio del sótano escondida en la pared. El laboratorio aparentemente estaba lleno de equipos científicos al estilo de Frankenstein, y parecía como si alguien estuviera intentando crear un zombi. El hombre que trajo todo el equipo tenía 83 años cuando lo encontró la policía. Fue identificado como el Dr. Winston Corrigan, un hombre desaparecido desde el año 1984. Winston había sido profesor en la Universidad de Minnesota. Nadie sabía a dónde había ido ni qué le pasó, y de repente apareció en su antigua casa intentando hacer experimentos científicos en su laboratorio oculto. La historia parece totalmente inventada, aunque también parcialmente basada en una historia igualmente inquietante. Según los investigadores de historias falsas de Snopes, la historia de Winston Corrigan fue publicada en un sitio de noticias falsas llamado EFLScience.org. Quitaron su nombre de EFLScience.com para parecer legítimos. En la historia que publicaron utilizaron una fotografía de un hombre llamado Gary Sanford Robe, y lo llamaron Winston Corrigan. Pero Gary Robe es un verdadero loco. Fue arrestado en el año 2012 después de estar relacionado con el asesinato de una anciana en Augusta en 1976. En ese momento era el arresto por casos sin resolver más antiguo de la historia de Maine. No era un científico loco, pero tenía una barba morada, lo que lo hacía parecer un mago de los descuentos. Y también era un asesino. Número 5. Sacrificio animal. En el año 2007, Nepal Airlines hizo algo que la mayor parte del mundo consideró extremadamente extraño. La aerolínea sacrificó dos cabras en un altar de sangre para apaciguar al dios hindú del cielo, Akash Bairab. Fue un sacrificio al nivel del Antiguo Testamento, y no era la primera vez que lo hacían. Nepal Airlines es la aerolínea oficial de la nación. Sacrificaron a las cabras en el Aeropuerto Internacional de Kathmandú para solucionar un problema eléctrico que tenían con uno de sus aviones Boeing 757. Era como si antes de volar de Nueva York a Los Ángeles, el piloto saliera a la pista y le cortara la cabeza a un pollo para apaciguar el cielo enojado. Primero llevaron a las cabras al avión. Luego fueron sacrificadas justo enfrente del aeropuerto de acuerdo a las tradiciones hindúes. Y poco después, un alto funcionario de la aerolínea anunció que el problema mecánico del avión estaba solucionado. Es extremadamente normal en Nepal sacrificar animales. En cualquier lugar donde se practique el hinduismo, todavía se pueden sacrificar animales para apaciguar a varias deidades hindúes. Los animales más comunes que corren este destino son las cabras y los búfalos. Pero lo que hizo que esta historia en particular fuera tan impactante en el año 2007 fue lo pública que fue. Las cabras no estaban siendo sacrificadas en un pueblo rural. Esto estaba sucediendo en un aeropuerto internacional. ¿Qué harías si estuvieras esperando un avión y miraras por la ventana del aeropuerto y vieras el sacrificio de un animal? Haznos saber en los comentarios. Número 4. El abrasacaras. En algún lugar de la Antártida, los científicos descubrieron recientemente un animal muy irregular que se parece exactamente al abrasacaras de la franquicia Alien. Esta criatura no va a emprender una ola de asesinatos, pero se ve inquietantemente similar a las criaturas alienígenas imaginarias. Si no has visto ninguna de las películas de Aliens, déjame describirte brevemente qué es un abrasacaras. Los abrasacaras nacen de grandes huevos alienígenas. Se escabullen entre las sombras y luego se lanzan hacia un huésped humano. Y como sugiere el nombre, el abrasacaras agarra la cabeza de una persona con sus patas de cangrejos, cubriendo su cara. Luego introducen algo repugnante en la cara del anfitrión, que entra en su vientre y enseguida sale de su pecho como un extraterrestre sediento de sangre. Es básicamente un parásito. Aunque parecen similares, lo que los científicos encontraron en la Antártida es de hecho una nueva especie de crinoideo. Parece aterrador, pero no podría tener un nombre menos adecuado. Los científicos han apodado al nuevo animal la estrella antártica de plumas de fresa. Tiene 20 brazos de color beige, parecidos a plumas, y no es peligroso para los humanos en lo más mínimo. Sus parientes vivos más cercanos son las estrellas de mar y los pepinos de mar. Puede que el crinoideo no sea un extraterrestre, pero vive en un entorno aparentemente fuera de lo común. Los científicos nunca lo habían observado antes, porque la criatura vive a unos 1.291 metros de profundidad en aguas antárticas. Es un lugar al que llega muy poca luz solar y donde todas las criaturas son excepcionalmente extrañas. Número 3. Caníbales antiguos. Un nuevo e inquietante descubrimiento ha revelado que los europeos de la Edad de Piedra estaban obsesionados con el canibalismo. Cualquiera que haya seguido los descubrimientos recientes de la Europa prehistórica, sabrá que los científicos han encontrado pruebas cada vez más frecuentes de canibalismo. Pero ahora han encontrado algo aún más extraño. Investigadores del Museo de Historia Natural de Londres estaban estudiando cadáveres humanos encontrados en el sitio arqueológico de Cheddar Gorg, donde los restos tienen unos 15.000 años de antigüedad. Los científicos identificaron marcas de mordeduras en más de 100 huesos, lo que creen que es evidencia suficiente de canibalismo. Pero el canibalismo no se practicó por necesidad, y eso es lo que es importante tener en cuenta en este nuevo estudio. La doctora Silvia Bello, investigadora principal del estudio, dijo que el canibalismo era parte de un ritual funerario. Lo que implicaba exactamente el ritual sigue siendo un misterio. Los investigadores creen que tuvo algo que ver con la conmemoración de los muertos. Era como si hoy, al ir a un funeral, todos los asistentes le dieran un mordisquito al recién fallecido. Aparentemente, eso era lo que hacían los europeos de la Edad de Piedra. Número 2. La casa embrujada más espeluznante. Un explorador urbano documentó recientemente un viaje a través de lo que se conoce como una de las casas más embrujadas del mundo, la apodan la Casa Blanca, y está ubicada en algún lugar de México. La casa aparentemente está perseguida por una mujer desconocida vestida de blanco, y ha estado abandonada desde los años 1980. El explorador urbano que desafió este aterrador lugar se llama José Flores, y lo que encontró en su interior fue realmente alarmante. La casa no solo es espeluznante porque está abandonada y descuidada, sino que también está llena de muñecas desconcertantes que cuelgan del techo. Hay una bañera llena de plumas y en las paredes se han dejado huellas de manos de niños con tiza blanca. También hay salas llenas de lo que parecen ser símbolos satánicos. El rumor es que debido a que la casa está embrujada por espíritus, cultos secretos la han utilizado como lugar para realizar sus oscuros rituales. ¿Pero por qué existe esta casa y por qué alguien simplemente no la derriba? Según José, nadie sabe realmente por qué está abandonada la casa. El rumor más popular es que los propietarios huyeron tras una tragedia familiar. La tragedia probablemente involucró a la mujer del vestido blanco, ya que se le ha visto durante los últimos 30 años merodeando por los pasillos de la casa. No hay que decirte que la taxidermia da miedo, pero estoy segura de que hay muchos de ustedes que sostienen esa creencia. Si te asustan los animales de taxidermia, lo que voy a decirte no son buenas noticias. Los científicos han creado drones de taxidermia. Es exactamente lo que parece. Los investigadores han tomado aves taxidermizadas, aves muertas reales que han sido disecadas y preservadas y las han equipado con mecanismos de drones. El genio científico loco detrás de este invento es Mostafa Hassan Alian. Es profesor asociado de ingeniería mecánica en Nuevo México. A Mostafa se le ocurrió la idea en el año 2011 e inicialmente intentó crear un dron utilizando material artificial, pero nunca funcionó tan bien como usar alas de pájaros reales. Al equipar un animal muerto que alguna vez voló con piezas de maquinaria, los científicos pudieron crear una máquina voladora mucho más eficiente. Es simplemente espeluznante por razones obvias. No obstante, por más espeluznante que sea, también es un increíble paso adelante en la ingeniería animal. Lo que quiero decir con esto es que crean máquinas con rasgos animales. El equipo de científicos compró alas de pájaros reales en Amazon, así como aves enteras taxidermizadas. Luego conectaron motores eléctricos a los animales y fabricaron drones. Actualmente estos drones pueden volar durante unos 20 minutos y los científicos los controlan mediante softwares informáticos. La idea aún está en su fase inicial, pero el equipo está trabajando duro para hacer que sus robots sean más eficientes. El propósito de tal creación será monitorear la vida silvestre. También debo señalar que los científicos que han trabajado en este proyecto nunca dañaron a ningún animal vivo durante su investigación. ¿Qué es lo más espeluznante que viste en el video de hoy? ¡Háznoslo saber en los comentarios a continuación! Y si te gustó lo que viste, asegúrate de dejar un me gusta y suscribirte al canal. ¡Muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo! ¡Adiós!